¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Huelo! Si vos te metiste en el que dice aquí ¿También? ¡Huelo! ¡Huelo! ¿Pero cómo se trago? Oye, ya les dije que aquí es aguado el terreno Pero conocí que no ¡Ay, Chele! ¿Qué pasó? ¡Pues Chele! ¡Vamos! ¡Pujen! 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 ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quítense a los niños! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Vamos! ¡Quíten a la nayelita de ahí! ¡David, David! ¡Cuidado con el pie! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡Cama! ¡Ya topó! ¡Ya topó! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Ven cuidado con los pies! ¡Vuela! 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 ¡Vuelan! Mándanos las cosas que andan aquí ¡Vuelan! ¡Venlo a lo mejor! ¡No perdamos tiempo! ¡Sí! ¡No tenemos tiempo para perder tiempo! ¡Vuelan! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, qué bruto, Chele! Sí, que Chele dijo que si este no era de doble, él lo iba a hacer de doble, pero no se vio que no lo hizo. ¡Ay, Dios, cama! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Más duro, más duro! ¡Ay, mamá, me encanta! ¡No puedo! ¡Abajo, no arriba! ¡Me doy! ¡Ay, Dios! ¡Y lo hacemos para atrás! ¡Y no, para donde más lo quieres meter, pues! ¡Sí, del gran hoyo! ¡Mirad, de aquí, Armando! ¡También, Armando! ¡Fuelas! ¡Armando! ¡Ay, chaval! ¡Fuelas! ¡Vamos! ¡Fuelas! ¡Fuelas! Bueno, Chele, ¿qué pasó, pues, Chele? Dijo que si no era de doble, usted lo iba a hacer de doble, ¿eh? ¡Se batrió! ¡Ay, Dios, Chele! ¡Se batrió el carro! ¡Ay, Dios, Chele! ¡Usted dijo que si no era de doble, le iba a hacer de doble! ¡Dijo! ¿Qué pasó, pues? ¡Es que ya se desactivó la doble! ¡Ah! ¡Dijo, Chele, Chele! ¡Ay, Dios, Chele! ¡Lazo! ¡Y elazo! ¡Jalemos! ¡Vámonos, grupos! ¡Sí! ¡Grupo, Pito! ¡Ven, Anciere, que volvemos, que lo trabó! ¡Sí, caballa! ¡Ay, que lo saquen! Bueno, después a nosotros nos va a tocar, porque ahora hay que decir eso. ¿Diga cuántas láminas si las mojamos? ¡Elazo es donde Armando, dice! ¡Ay, Dios! ¡Y Armando también ya casi quedaba ahí trabado! ¡Y Armando también está ahí quedado, porque los barrios también! ¡Sí, cierto! ¡Aquí háganlo! ¡Aquí háganlo! ¡Huela! ¡Aquí háganlo! ¡Aquí háganlo, caballos, muy lejos! ¡Hagamos aquí! ¡Y el grupo que manda, si lleva a Cama, pase a Cama! ¡Sí, caballos! ¡Sí! ¡Allá están los perros y allá está la canasta! ¡Necesitamos! ¿Deme, grupo? ¡Ajá! ¡Una docena de láminas, Grupo 1! ¡Equipo número 1! ¡Una docena de láminas! ¡Una canasta! ¡Yo la llevo, yo la llevo! ¡Una cama y un ropero! ¡Una canasta! ¡Una cama y un ropero! ¡Llevemos tanto para allá! ¡No! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Llevan 5 solo para allá! ¡¿Cuántos para allá?! ¡¿Cuántos para allá?! ¡No para colchón y luego dos para colchón! ¡Y luego! ¡Pollo lleva la otro! ¡La base! ¡Uy, uy! ¡La base solo! ¡Sí! ¡Van dos! ¡A Jocelyn! ¡Jocelyn! ¡Para qué vamos vos! ¡De media! ¡No, no, no! ¡Pollo la puedo llevar solo! ¡Ah, sí cabal! ¡Eso, gordito! ¡Mira, gordito! ¡Cómo, cómo, mira, gordito! ¡Lleno de los zapatitos de lodo! ¡Gordito! ¡Vaya, siguiente grupo! ¡Siguiente grupo! ¡Dale! ¡No quiero faltar la canasta! ¡Várense, ustedes van a recoger una cama ya! ¡Siguiente grupo! ¡Lo mismo, nomás que dos camas! ¡Una docena, una canasta y dos camas! ¡Y un ropero! ¡Una docena, una canasta! ¡Y un ropero! ¡Lavis! ¡Cama, aquí! ¡Esperate, voy a apretar el baño! ¡Apurele, Jenny! ¡Ah, creen que ya había baño! ¡Cambalino fue! ¡Oiga, pues, por la acranga ando viviendo en el baño! ¿De dónde van? ¿Cuántas camas son ahí? ¡La cama! ¡Siguiente, dónde van aquellos! ¡Allá, que allá se van a... ¿Voy a parar los camas? ¡Sí, con el de la cama! ¡Aca allá! ¡Sí! ¡Déale! ¡Vale, pero espéreme! ¡Esta, espéreme, espéreme! ¡Vale, este ropero es el primer grupo! ¡Vale, eso es ver, esperen ustedes ahorita! ¡Espérense ustedes ahorita! ¡Sólo a que le dé la mona! ¡Este es del 1! ¡Del 1! ¡No haya llegado todavía! ¡Y cómo si al Kia lo llevan para afuera! ¡Que hasta allá afuera me tengo un kilómetro! ¡Sí, este es del 1! ¡Sí, la canasta del 2 ya viene también! ¡Sí, otra que sí! ¡Vale, adelante de la cama ya están parándola! ¡Con la mona, váyase! ¡Con la mona, sí! Ok, siguiente! ¡Grupo 2! Una docena, un ropero, una cama, dos camas y una canasta. ¡Ajá! Una docena de láminas, una canasta y dos camas. ¿Ustedes dos nomás unes o no? Allá la Daisy ya con cama. ¿Y qué ya fueron ellas? ¡Ah, eso! ¡Ajá, solamente una cama! ¡Ya la lleva! ¡Ajá, la Daisy va a ponerla en la otra! ¡Ey, falta una media aquí! ¡Una media! ¡Grupo 2, ropero! Es que yo le digo que deje el de este de aquí. Y ahí llevan los dos el de adelante y el de aquí. ¿Qué es lo malo que se fueron adelante? ¡Deja solo uno, Jocelyn, que lleva el otro! ¿Y de qué es ese, pues? ¡Postá, más del otro grupo! ¡Es que la Daisy iba con... 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 ¡Es que todavía no me han llamado esa! ¡Es que la Daisy iba con... ¡Ay, Dios, ya se confundieron! ¡Ay, Dios, ya se confundieron! ¡Para las camas del primer grupo ya se fueron! ¡Las camas del segundo grupo dijo la Daisy! ¡Ajá, con Chepe! ¡No nos faltan para la otra cama! ¡Ay, entonces no para otra cama! ¡Sí, porque son dos camas del grupo! ¡Pero aquí van a llevar una base y una colchón! ¡Ustedes se llevan una base y un colchón para el segundo grupo! ¡Ajá! ¡Va, entonces! ¡Ustedes son la lámina del grupo 2! ¡Sí! ¡Van con Pei y van con Chiklin! ¡Pasen para allá con Pei y a Chiklin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y la canasta del grupo 2! ¡La canasta del grupo 2! ¡Sí, una! ¡Va, ya va, vamos con ellos! ¡Va, ya va, andame! ¡Vos irías con ellos también! ¡Ah, aquí la lleva Marlon! ¡Sí! ¡Era de la mona! ¡Es que es el del grupo! ¡Es que es el del grupo 2! ¡Ate vos con Pei! ¡Con Pei y Marlon! ¡Va a llevarlo! ¡No pesa nada eso! 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 ¡Este es otro grupo! ¡Va a hacer más! ¡Este es otro grupo! ¡Este es para tener preparadas las canastas! ¡Para que no les cueste y traeslas aquí de una vez! ¡Ah, es que dice el KIA va! ¡Este es para tenerla aquí! ¡Por eso! ¡Es que ahí está! ¡Es que dice aquí! ¡Abarria! ¡Y si nos ayuda a cargar hija! ¡Por eso! ¡Vaya! ¡Siguiente grupo! ¡Ajá! ¡Una docena de láminas! ¡Que sería esta! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Una docena! ¡Una canasta! ¡Y no camas! ¡Una boluna canasta nada más! ¡Una canasta nada más! ¡Va a hacer una canasta nada más! ¡Una canasta nada más! ¡Una canasta nada más! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y! ¡Siguiente grupo! ¡Entonces ustedes esperen por ahí! ¡Para mientras! ¡Cuando venga la canasta! ¡Ya van ustedes con ella! ¡Por acá no se llevan! ¡Ajá! 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 ¡Exacto! ¡Henry! ¡Vos vas con ellos dos nomás! ¡Mira! ¡Con la mexicana! ¡Exacto! ¡Que más! ¡La mexicana y Samuel! ¡Siguiente grupo! ¡Una y media de lámina! ¡De lámina! ¡Una y media de lámina! ¡Cuidado! ¡Una y media de lámina! ¡Cuidado! ¡No se van a herir! ¡Esta y media! ¡Vaya! ¡No se van a herir! ¡Señora! ¡Norma! ¡Una canasta! ¡Una y media de lámina y qué más! ¡Y una canasta! ¡Y una canasta! ¡Y una canasta! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Aquí está! ¡Una y media de lámina y una canasta! ¡Y una canasta! ¡Y una canasta! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Una canasta! ¡Cuántos cruces? ¡Una canasta! ¡Y el dinero! ¡Y el dinero! ¡Y el dinero! ¡Es que no metan ya! ¡Ya! ¡Es que no metan carros! Bueno! ¡Hoy sí demole! Porque... ¡Hoy sí tenemos que ir a entregar ya! Porque ya... ¡Córre! ¡Qué fina puta que le vamos a entregar todo ahora! ¡Pues mira! Esperando al Dios que logremos entregar todo! ¡Aja! Porque apenas vamos por la número 23! ¿Y son? ¡Y son 70! ¡Córre! ¡Ah! Pues no creo que vayamos a entregarlo! ¡Pero esperemos que sí! ¡Ojalá tengamos un buen día! ¡Porque hasta ahorita es un buen día! ¡Exacto!